Que se ha reanudado la búsqueda del carpintero, ustedes recordarán, desapareció el pasado martes, el viernes por la tarde, encontraba muerto al principal sospechoso ya en vísperas de la noche buena y hay un signo de interrogación enorme respecto justamente del paradero de este hombre. Se ha trabajado durante todo el fin de semana y está con nuestro móvil en vivo Julián Cháver siguiendo el minuto a minuto de todo lo que ha pasado, no solamente sábado y domingo, sino también cómo arrancaron los operativos esta mañana. ¿Qué pista está siguiendo la policía? Julián Cháver para el mediodía, te saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez. Julián, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Juli. Sergio, Noelia, muy buen día para ustedes, buen día para toda la gente que nos acompaña. Estamos en calle Mendoza, en Palmira, acá vive Sergio Lobos, acá vive su familia, acá viven sus vecinos. Fíjense que decimos viven, vive y no vivía porque acabamos de hablar con Fuente de la Fiscalía que nos dice, Julián, a Lobos todavía lo estamos buscando con vida. Obviamente que a medida que pasan las horas esa esperanza, como hablábamos más temprano el otro día, se van desvaneciendo, pero a Lobos todavía lo están buscando con vida. Y otro dato, lo buscan con perros que buscan rastros vivos, o sea que Fiscalía, Policía, no pierden las esperanzas. Lo hablo con los familiares y me dicen lo mismo, ese hilito de esperanza queda. ¿Vos sos sobrino? Sobrino. Entiendo que es complicada la situación, pero entienden que se aferran a ese hilito de esperanza de que tu tío esté vivo. Y es la esperanza que nadie lo va a perder, la familia, los familiares, todos, nadie, los amigos. Nosotros vamos a buscarlo y lo buscamos a él con vida. El tema es que vamos todos los días al mismo lugar, a otros lugares que nos dicen todo y no podemos encontrarlo. Y es la desesperación. Es difícil, además buscan a ciegas, chicos, no tienen un dato para buscar. Van peinando la zona. La policía, fiscal, no nos dan una chance de nada. Hermano, recordame tú, vos sos hermano de Sergio, Carlos. Emiliano y Damián, los hijos de Sergio, están reunidos en este momento con Pirrelo. Esperaron mucho, pidieron mucho, porque entienden que de esa reunión tiene que salir algo importante, porque ustedes se sentían descuidados de alguna manera. No hay ninguna novedad, no hay nada importante. Yo lo que voy es a esto. El grupo de gente que lo ha buscado son amigos, vecinos, familiares. Todas las pistas que la policía recibió fueron de parte nuestra, de parte del grupo que buscó. ¿Ustedes sienten que, como que ustedes les van dando pistas a la policía y no al revés? ¿Cuál es el problema? Es que ellos nos tendrían que ayudar a nosotros, no nosotros a ellos. ¿No es cierto que ustedes encontraron el cuerpo de Salazar? Uno de los muchachos que vio a buscar en el grupo, sí. No sé quién fue, pero sí, la camioneta también la encontramos nosotros. Si es por hipótesis, hemos escuchado muchísimas cosas, inclusive acá, fuera del aire, muchos vecinos creen que a Salazar también lo mataron. Ahora, te quiero decir esto, y se le quiero decir esto a la gente. La fiscalía me dice, Julián, hasta ahora la principal hipótesis es suicidio para Salazar luego de que hizo algo malo con tu hermano. Pero la principal hipótesis es que a tu hermano le habría pasado algo en manos de Salazar y que por eso Salazar decide matarse. Ahora los vecinos también creen otras cosas, ustedes, no sé, lo que quieras decir. Yo creo que Salazar se mató porque se vio acorralado, porque lo acorralamos entre todos. No le dejamos lugar, no le dejamos nada. Lo subimos en el Facebook por todos lados, fue buscado por todo el mundo. Lo escracharon, lo buscamos, más que la policía, te digo la verdad. Él nunca se imaginó que la familia iba a salir con todo, a buscarlo. A ver, hablando con los familiares, con esta intensa búsqueda del carpintero. A ver, Julián, te escuchamos. A ver si podemos... Sí, ustedes me dicen si estamos de nuevo al aire. Sí, sí, dale. Perfecto, gracias, pensé que se había cortado. Gracias. Esto, ¿cómo lo buscan? Porque lo que saben es a dónde fue Salazar con la camioneta, a ese barrio donde Salazar aparece muerto, que es detrás del barrio, ¿por dónde lo están buscando a tu hermano? Mira, nosotros lo buscamos desde lo que es de Tresporteña, toda la parte de Santa Blanca, hasta Barranca, canal por canal, baldío por baldío, casa abandonada. Hemos pedido las cámaras de los vecinos, cosa que la policía en varios casos no hizo, omitió eso. Te doy otro dato que le daba el fiscal a tus sobrinos, a los hijos de Lobos, de Sergio, que el cuerpo de Salazar aparece con su celular, lo peritaron y en el primer peritaje no encontraron nada, pero ahora le están desencriptando un par de aplicaciones que tenía con claves y están viendo si hay algo que diga de la relación entre tu hermano y él, si había alguna bronca previa, si había algo que él quisiera matarlo por algo. No, no, yo te entiendo, está bien. Pero no, no es así. Acá el tema del móvil fue el robo de la camioneta. Y ahora el fiscal se da cuenta que tiene que hacer eso con el teléfono. Se lo estamos pidiendo del primer día. Le dijimos, vive acá, está la mujer allá adentro. Se entiende, pero el teléfono estaba en el cuerpo de Salazar, o sea que lo tienen desde ayer. Si lo hubiesen rastreado a Polián antes, lo hubiesen encontrado hasta con vida. Estaba a 500 metros de la casa. O sea que no lo buscaron nunca. No está conforme, no está conforme cómo ha trabajado. Yo principalmente no. No porque esa vez que hicieron, nos preguntaban a nosotros. Cuando llegamos al barrio, coparon en el barrio de policías toda la calle, todos con el celular, eran todos de estrella. Pero realmente no hicieron lo que tenían que hacer. La nuera, habla la nuera. Que el rastreo del celular, dijeron que iba a demorar porque era 25, porque era feriado. Por eso, ese fue el motivo que dijeron la demora en hacer las pericias en el celular. Era feriado, a ver. La policía, me llama un poco la atención esto y esta reunión entre Pirrelo y los hijos de Lobos tendría que ayudar porque siento que la policía va por un lado y ustedes por el otro cuando deberían estar trabajando juntos. Eso es lo que digo yo, nos han dejado fuera de todo. Porque no te dicen, vamos a hacer un rastrillaje acá, quieren colaborar, les parece bien, nada. Ahora a partir de esta reunión debería haber más colaboración. Vení que te quiero ver. Tu nombre es... Marcos. Vos estabas entre el grupo que encontró a Salazar. Estuve en el grupo que encontró a Salazar y bueno, del día, más o menos, del día martes que hicieron el circo los policías de aparecer, salir. Fue el único día que se vieron, fue el único día que aparecieron, dieron un par de vueltas y desde ahí en adelante la policía no se ha visto, que me lo pueden decir los chicos que están allí en la camioneta, que están por todos lados acá atrás. No se cruzan con la policía. La policía en ningún momento ha aparecido. Hemos andado por dentro de los canales más grandes que nos han dicho no se metan, que nos hemos metido, hemos recorrido muchísimos lugares y hemos pedido que aparezca, que la policía venga y es más, a los bomberos le hemos pedido que nos den una mano también, que pueden participar y dan una mano. Déjame preguntarte esto, lo buscan a ciegas, no es que tienen un dato de dónde puede estar. Mirá, así te lo voy a decir por el grupo que tenemos, nosotros nos guiamos por parte de las cámaras de seguridad, vamos rastreando desde el minuto cero, digamos, que salió Don Lobo por la ruta 50, llegó hasta la GNC y ahí nos vamos guiando por las cámaras que nos dicen si dobló para allá, si dobló para acá. Por las cámaras, ahí no lo entiendo. Exacto, y son todos cámaras de vecinos que, bueno, algunos por ahí se ofrecen y dicen, mirá, aquel tiene cámara, pregúntale, no hay problema, vamos con el documento. Voy con la nuera, pero quiero decirles algo porque esto lo hemos notado desde el principio, pareciera que fiscalía y vecinos ya llevan dos investigaciones paralelas y eso no tiene que ser así, por eso esta reunión de los hijos con el fiscal es muy importante para que trabajen todos para el mismo lado y a ver qué datos tiene la fiscalía que lo comparta con la familia. La nuera quiere hablar. Acabo de hablar con mi marido, Damián. Damián es el hijo de Sergio Lobos que está reunido o estaba reunido hasta recién con Pirrelo. Damián, lo que me dice que lo único que pidamos es que la gente de Maipú, la de la zona, que busquen en sus terrenos, que busquen en sus domicilios algún rastro de lo que sea y la marcha de esta noche va a ser para que la policía nos apoye, que nos apoye cada vez más para buscar y que aparezca lo más antes posible. ¿Hora y lugar de la marcha de esta noche? En la esquina del Club Palmira a las 21 horas. ¿Aca sobre la calle principal de Palmira? Hasta la comisaría. Perfecto, ¿21 horas? 21 horas. Fíjate que Damián, el hijo de Compi y Rey, lo han hablado de algo que no se nos había ocurrido y que tiene muchísimo sentido porque como todo ha sido cerca, chicos, de donde vivía Salazar, a donde se cuelga, a donde lava la camioneta, todo es en la zona, a todos los vecinos, vecinos de San Roque, vecinos de Santa Blanca, vecinos de Palmira, los que tienen fincan, los que tienen espacios abiertos, que busquen porque se entiende que si algo malo le pasó a Lobos no tiene que estar muy lejos de esta zona. Fíjense todos los que son en este barrio, chicos, es todo el barrio donde vivía Sergio, que evidentemente no hemos hablado de eso, pero era una buena persona, laburante, vimos que tenía su taller de carpintería de buena madera como buen carpintero, mira qué lindo. Nada, los vecinos lo querían un montón, me imagino. Quiero ver vecinos, vos sos vecina. Lo querían mucho. Sí, muchísimo, mi marido era el mejor amigo y él era una persona tan humilde que no hacía diferencia entre el rico y el pobre. Lo caracterizaba por una gran humildad. Era una excelente persona, sí, por eso es notable lo que están haciendo la gente. No, evidentemente él sembró eso en vida. Un barrio movilizado, más preguntas que respuestas, chicos, una persona, un supuesto agresor que está muerto y la fiscalía que está siguiendo varias hipótesis. Le decía la hipótesis de robo que dice la familia es la principal, pero también hay una hipótesis que sigue la fiscalía que puede no apoyarla, la familia no necesita apoyarla, que es que Salazar de alguna manera quería hacerle daño sin robarle, que quería hacerle daño y que fraguó esta cuestión de la venta. De todas maneras... El testimonio de la principal sospechosa. ¿Quién es la principal sospechosa? La señora, obviamente, ella ha estado integrada en la parte de trayecto que hizo Salazar conjunto con Lobos, o tal vez solo, pero el fiscal y el Ministerio Público Fiscal no actúan como deberían actuar. Dame un segundo y termino con la nuera que me querías decir algo. Sí, quiero decir sobre la concubina de Salazar. Ustedes entienden que sabe algo. Sí, porque hay testigos que Salazar se fue en la camioneta de Sergio, con ella a bordo hay testigos que la vieron a ella, y se domic... El día miércoles a un domicilio de la calle Rivadavia, que después, por información de los familiares, es un familiar de esta mujer. Y está... La hija, tengo entendido, le había dicho que había comprado la camioneta. Sí, sí, sí. Y esta mujer está en el domicilio. Sí, entiendo que el fiscal, y lo podemos ver igual, le va a tomar declaración testimonial. Chicos, quiero escucharlo de ustedes y me dicen cómo cerramos esta nota. Mucha gente, muchas versiones, obviamente mucha adrenalina, y la gente que sigue buscando a Sergio Lobos, los vecinos, por todos lados. Claro. Ahí están llegando los hijos, los escucho. Sí, Julián, me parece interesante señalar que a las 21 horas están convocando a una marcha desde la esquina del Club Palmira, que es un punto de encuentro que evidentemente la gente de la zona conoce. Y por otro lado, es interesante lo que estaba diciendo, si no me equivoco, la nuera, y es que el fiscal le ha solicitado al hijo que le pidan a todos los vecinos que ayuden a buscar en sus fincas, en sus campos, en la zona, porque creen que si está por ahí y algo malo le ocurrió, no puede estar muy lejos. Que estén atentos. Y tengo que decir algo que quizás sea desagradable, pero se habló de esto, que es que una persona, si falleció desde esa época, desde esos días con este calor, obviamente que hay que estar atentos a los olores en estas fincas, porque lamentablemente con este calor, y bueno, ya estaríamos hablando de lobos muertos, pero hay que estar atentos a todos los rastros posibles, vivo o muerto, de nuevo, todo indica que el lobo sufrió un accidente. Una herida, algo pasó ahí en la camioneta. Pero bueno, hay que seguir con ese hilito de esperanza, y lo dice Noel, y lo vamos a repetir. Ay, no sabemos, Sergio, ¿viste? Hipótesis, yo he escuchado miles, pero no sé si es responsable hablar de las hipótesis. Y vuelvo a decir, Fiscalía dice, la principal hipótesis es, Salazar atacó a lobos, escondió el cuerpo en algún lado y después, acorralado, como dice el vecino, se suicidó. Esa es la principal hipótesis, aunque hay otras. Se entiende. Y cierro con lo que dice Noel. Todos los vecinos de la zona atentos a los olores, a lo que ven, a las señales, para dar con el paradero del carpintero. A las 9 de la noche, 21 horas, marcha de los vecinos, desde el Club Almira, la esquina, a la comisaría, para seguir reclamando justicia, para 21 horas, a las 9 en punto. Hasta la comisaría. Por supuesto, Julián, te agradecemos mucho, y a todos los familiares y vecinos que se han acercado para conversar con vos. Sabemos que es un momento difícil. Marcha pacífica solo para pedir justicia. Solo para que la policía acompañe, porque no está acompañado bien a los curiados, Julián. Sí, sí. Gracias, chicos. Un abrazo gigante, seguimos en el barrio. Hasta luego. Allí está Julián Cháver con Raúl Salazar, trabajando en este caso que nos llama la atención.